Bueno, queremos mostrarles el sorteo donde van a haber varios ganadores del Black Friday y también comercios que se adhirieron también van a estar participando. Así que va a haber varios premios y bueno, comenzamos entonces con el primero. Bueno, ¿cuál es el primero? ¿Qué vamos a...? Lo primero que vamos a sortear son dos órdenes de compra de mayorista del helado. Primero hacemos una y después otra. Muy bien, saco uno yo primero entonces. Vamos, sin mirar. Acá estamos. Alejandro es el nombre, el apellido Oroquieto y el nombre local Bisbella Helados. Muy bien, perfecto entonces. Muy bien. Vamos con el segundo entonces. Vamos con el segundo. ¿El segundo qué es? También una orden de compra del show del helado. Vamos con el segundo. Nombre Janina Bailatti. Nombre del local Tienda Chiche. Vamos a manjar a Mario ahora. Bien, lo que vamos a sortear ahora sería entonces una orden para cena para dos personas en Angus. Muy bien, vamos a revolviendo como Susana. Vamos a revolver bien. Casi, casi uno, lo vamos a... Otra, vuelve. Vamos a sacar de abajo. Y tenemos Evelyn Zárate, de Farmacia Faidia. Muy bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a sortear ahora es una orden para cena de dos personas en Tazca. Milagro. Milagro Sequeira. Sequeira. De Flor Shop. De Flor Shop. Perfecto. Bien, vamos. Ahora vamos a darle a Olga Araujo, que también es integrante de la Comisión de la Cámara. Vamos a sortear otra orden de compra de Tazca. Sí. Teresita Adorno, que nombre del local, sabor argentino. Perfecto. Lo que vamos a sortear ahora es una orden de compra en Golópolis por 5.000 pesos. Paula Romero, nombre del local, es María. Julio, ¿vamos vos? ¿Otro más? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora vamos a sortear una orden de compra de Golópolis por 10.000 pesos. Muy bien. Luna Constofanelli, no se entiende bien el apellido, y el nombre local es A su Salud. Ahí está el gasto. Bueno. Tenemos una muestra de cuántos congresos participaron, ¿no? Sí, agradecer, ¿no? A todos los que participaron. No se ha repetido ninguno de los congresos. Exacto. Y bueno, vamos por el último, que es un premio en efectivo por 10.000 pesos. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Vamos a... Lucas Daniel Descarlefa, el nombre local, bendito. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, un éxito. Mostramos todos, nos comunicaremos con cada uno de ellos para acercarles los premios a cada uno. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Gracias a la gente de la Cámara, gracias al Desarrollo Económico. Por favor. Así que bueno. Felicitaciones. Y gracias a todos los que participaron. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos. Lopez Alamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video